En un auditorio repleto de invitados por Opción Democrática, entidad política que organizó la actividad, Mojica alentó a los jóvenes a hacerse cargo del mundo que se les viene encima. Les dijo además que intenten mejorar la sociedad en la que nacieron y que vivan en sociedad. Tratarles ese esfuerzo generoso a favor de la vida que vendrá luego de nosotros. Fue pródigo en sus palabras, muchas de aliento y esperanza, recordando que la vida es una aventura hermosa y hay que tener tiempo libre para vivirla. No perdió tiempo para criticar a quienes gastan millones de dólares en armamentismo y se olvidan que muchos mueren en el Mediterráneo tratando de escapar de la guerra en sus países. Y darnos el lujo aparatoso de decirnos que no tenemos recursos para atender a los que miren y se ahogan en el Mediterráneo. Y las afueras cientos de estudiantes que quedaron fuera intentaron entrar a la fuerza, pero la seguridad se lo impidió. ¡Pepe! 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 De América Latina. Marily Ceballos, Informativos de Leantillas.